Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Cinema 4D en esta ocasión pues este compañero, que no se pronunciar el nombre pero me dejaba en los comentarios si es posible crear este tipo de material un poco más realista me dejaba pues una dirección de la web, de la imagen, que es esta la que estamos viendo ahora y que es una imagen muy guapa, un diseño muy elaborado con lo cual pues me lleva a la página del creador, que es esta persona de acá que ustedes lo pueden ver, el creador de este diseño y con lo cual pues él indica que ha usado Photoshop, Illustrator y After Effects y como software de 3D pues ha usado Cinema 4D lo que si no especifica en sí, que tipo de motor de render ha usado el creativo acá pues muchas veces dejan la pista de que tipo de motor usan pero normalmente este tipo de motor es Octane o Vray así que, pues yo intentaré explicar lo que es el, como hacer este tipo de material aunque yo lo he hecho como pueden ver, este tipo de render lo usé con un Vray que tengo acá pues, lo que es el, el proyecto como podéis ver, únicamente ocupe lo que es Vray para este render como podéis ver, lo tengo activado es Vray el 1.9 y con este tipo de calidad pues podemos sacar el resultado de esta imagen claro, como lo que indicaba el chico pues en su página que ha ocupado lo que es Photoshop y lo que es After Effects la postproducción falta acá por lo cual también si no tenemos el motor de render pues yo lo que hice es hacerlo con el motor estándar y este es el resultado un poco más un poco más parecido a lo que tenemos más que todo recordar que la persona pues acá ha ocupado un motor de render diferente y ha ocupado postproducción en este caso pues se asemeja un poco a lo que estamos buscando pero recordar únicamente recordar que esta persona pues al final ha ocupado After Effects y Photoshop que son pues nada más de postproducción para darle ese toque final y podemos hacerlo podemos llegar a ese toque final de Photoshop otra cosa pues podéis ver que ahora pues tengo Paypal si quieres donar pues gracias de antemano estoy en Patreon también esto es para seguir en el canal si queréis colaborar gracias si no pues igual seguimos subiendo tutoriales a YouTube bueno para no perder mucho más el tiempo he creado una nueva composición pues creamos una nueva un nuevo plano a este le dejamos pues lo dejamos a uno en segmentos lo hacemos editable y esta va a ser mi background así que únicamente tiro hacia arriba selecciono el del centro Bevel lo vamos a hacer de 5 vamos a subir un poco más lo dejamos en 7 un poquito más largo de acuerdo es donde vamos a poner nuestro diseño de acuerdo por lo consiguiente pues vamos a crear lo que es un rectángulo lo que es el un spline vamos a bajar un poco más el escenario vamos a hacer un poco más grande como que se ajuste a nuestro cuadro de acuerdo para esto lo vamos a esconder un momento vamos a trabajar lo que es el recuadro el rectángulo duplico el rectángulo a esto únicamente pues lo hago un poco más angosto y más alto lo giro pues 45 grados lo traigo hacia abajo un poco para acá muy bien una vez hecho esto pues selecciono los dos rectángulos lo voy a ocupar el spline más únicamente para hacer el efecto este del recuadro un subtract y es lo que vamos a hacer ahora este va a ser el A duplicamos este va a ser B que sea lo contrario si funciona si funciona si funciona al lado lo traemos bueno el B lo haremos hacia atrás para que tenga ese efecto ese efecto sería un poco nada más ese efecto como el de la imagen que no tenemos acá porque es cortado lo que hace acá lo tenemos lo mejor hay un corte pues la letra está cortada como podéis ver la primera letra acá y hay una de fondo entonces lo consiguiente va a ser el extrude volvemos a agregar otro extrude caps si 3 de 1 de 2 muy bien es más como tenemos lo que es el rectángulo original vamos a hacer el rounding 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 y pues nada haré lo mismo haré una misma copia de esto únicamente que este es el que recorta quito este porque no no lo necesito y haré un texto nada más este texto vamos a quitar esto un momento acá está nuestro texto lo hacemos al centro escribimos la letra más grande más grande más grande más grande escoger un tipo de fuente para que sea un poco más gruesa y tenga esa fuerza en el diseño no no para esto voy a escoger la futura a casa quizás bueno voy a esconder esto un momento para no perdernos y esta pues va dentro de esta como podéis ver se va a generar el corte de la R text 1 y este es el 2 la parte trasera esto únicamente le diremos que haga lo inverso de acuerdo ahora activamos los demás únicamente el texto 2 lo traigo hacia atrás texto un poco más hacia adelante de acuerdo quizás la letra no funcione exactamente lo que estamos buscando pero es algo que podemos hacer para el ejemplo activamos lo que es el plano nuestro background así que nos queda únicamente texturizado para el fondo pues ocupe lo que es la luminancia nada más y esta se lo aplico a lo que es el fondo al background para lo que es el el cristal este tipo de material este rojo se ve entre que es cristal y un poco borroso es un tipo de efecto que le pone podemos aplicar el filter así que entramos al filter y únicamente pues le decimos que sea de color copiamos esto activamos transparencia y en textura hacemos lo mismo aplicamos el rojo ¿no? y acá lo pongo a punto 65 como podéis ver ya se está formando lo que es nuestro tipo de cristal aunque es de ir jugando un poco más con el material ¿no? es de tener paciencia únicamente esto se lo aplicamos a estos dos ya lo que es el texto pues como va no es totalmente blanco si podéis ver parte de de la reflexión pues este color es como no es blanco en sí entonces un momento vamos a intentar coger ese color este es el color que queda no es un blanco en total pero podemos aplicárselo lo copiamos luminancia solo que bajaremos a la luminancia un 75 a modo que no vaya a quemar mucho a la hora de de iluminar reflexión si queremos reflexión la normal pues le pondremos 15 se lo aplicamos al texto ahora si podemos hacer un render de prueba genial para ir viendo como nos va a quedar lo que es el diseño de acuerdo pues esta es la forma que podríamos hacerlo básica y únicamente nos queda pues iluminar y poner nuestra cámara en este caso intentaré ajustarla acá voy a subir esto un poco más aplico mi cámara creo que subir un poco más lo que es el fondo que me queda un poco muy bajo que se logra ver acá en esquina así que lo subo y ya está entonces para la iluminación pues ya sabéis el iKit lo ocupo lina skylight y voy a ocupar un over aunque no sé si aplicarlo al 100% vamos a desactivar un momento lo que es el skylight para que no se nos mueva mucho y lo que voy a hacer es únicamente girarlo para que la reflexión pues llegue al texto le indico al over que no quiero somas una prueba de render como podéis ver como podéis ver ya tenemos un poco de mejor de resultado es únicamente ir moviendo un poco más la cámara ajustándola para ir viendo este tipo de diseño es que el piso lo tengo muy alas de la cámara intentaré bajarlo más para tener esa esa soltura ahora sí quizás está el color este no un poco más blanco y aquí hay esta otra opción una de las que podemos trabajar porque a lo mejor aquí hay un degradado en la reflexión esto puede ser de una luz o de una imagen entonces me inclino más a que es una imagen la que ha estado reflejándose en este tipo de diseño así que traigo hacia abajo le indico que no quiero floor ni background y voy a usar este tipo de imagen espero que cargue en este momento desactivo lo que es perdón es este la luz activo lo que es el skylight y ver qué resultado me da como podéis ver es de ir jugando con el hdri únicamente para ir viendo qué tipo de solución qué tipo de reflexión está dando al texto así que voy a cambiar lo que es la textura como he estado indicando pues es de ir probando con el tipo de imagen de textura en este caso voy a cambiar a este tipo de imagen a ver qué resultado da muy bien pues vemos que el resultado está mejorando es de aumentar un poco más la reflexión únicamente en el texto en este caso tiene pues 15 luego se usa 30 al de el cristal o el que está transparente ¿no? podemos aumentarle un poco más lo que es la reflexión aumentamos un poco más que sea de 30 y es de ir jugando como os he comentado con la reflexión podemos activar lo que es ambiente occlusion para las sombras y global iluminación esto hará pues que el render mejore así que hacemos una prueba más como podéis ver pues nuestro diseño mejora mucho activando lo que es iluminación global y occlusion ¿no? para para las sombras en este caso pues este es el resultado que tenemos un poco ir jugando con las reflexiones un poco más con los materiales pero esto tiene que ver mucho lo que es nuestro motor de render recordar que acá estoy ocupando el motor estándar cuando puedo ocupar infinidad de motores que ahora pues el mercado está ofreciendo uno de esos son estos mira uno de ellos es lo que es V-Ray el Couch Group pues este motor de render que es este es el que estoy ocupando ahora y estos son los resultados que da este tipo de motor que es super realista ha sido siempre muy afamado eso sí que el tiempo de render es quiere su tiempo ¿no? el otro muy afamado últimamente es optar en el render como ustedes pueden ver la dirección y es compartible con cinema 4D así que nada espero que puedan ver estos motores de render para tener un mejor resultado en su render así que pues lo único que me queda por quedar hacer es pues intentar hacer lo que es la textura en este caso fue esa imagen renderizada en en V-Ray así que únicamente la he traído a Photoshop pues hago lo que es un un rectángulo rectángulo blanco únicamente pues le daremos un subflite la deje a 50 y esta es la forma que podemos ir trabajando una reflexión dependiendo por lo que vayamos a dar el resultado final en nuestros en nuestras imágenes si queremos hacer ese degradado pues nada únicamente usar pues ciertas brochas para para que tengan ese tipo de degradado como podéis ver hace ese tipo de reflexión puedo traer igualmente un flayer que este únicamente pues lo voy a ajustar a la medida vamos a screen con control u pues vamos a ir mejorando lo que es el color de nuestro length flare a modo que tenga este tipo de color a modo que vaya a finalizar la ventaja que como indicaba el chico pues el diseñador de este tipo de este tipo de brosca que es lo que pues indica que ha usado photoshop y lo que es para la animación after effects espero verlos en el siguiente tutorial like si os ha gustado suscribirse que es lo importante y dejar vuestros comentarios hasta la próxima